Declaramos la guerra al hambre. Así termina el manifiesto que inspiró la Fundación de Manos Unidas hace 60 años, difundido por un grupo de mujeres de acción católica, decididas a luchar por la igualdad, los derechos y la dignidad. Queremos que este año sea un homenaje a esas mujeres y a su coraje, que hoy nos sigue inspirando. Y un homenaje, también, a todas las mujeres. Por ellas alzamos la voz, por su dignidad, por sus derechos, por la dignidad y los derechos de todos. En el mundo hay alimentos para todos. Sin embargo, en los últimos años el hambre no cesa de aumentar. Nos lo dice la FAO. 821 millones de personas padecen hambre. El hambre condiciona la vida presente y futura de millones de personas. El acceso a la alimentación es un derecho humano fundamental y una prioridad desde hace 60 años en los proyectos de Manos Unidas. La discriminación de la mujer comienza en la escuela. En Manos Unidas trabajamos para que niños y niñas tengan las mismas oportunidades de acceso a todos los niveles educativos. Pero también apoyamos proyectos de alfabetización y capacitación de mujeres adultas. El acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones para hombres y mujeres es todavía una asignatura pendiente en muchos países del mundo. Por eso apoyamos numerosos proyectos en este campo. Centros de salud, campañas de vacunación, formación y fomento de hábitos saludables. Todavía, en muchas partes del mundo, la mujer está lejos de tener los mismos derechos que el hombre. Es víctima de la discriminación, los malos tratos, la violencia. En el siglo XXI, en la ONG de la Iglesia Católica de España para el Desarrollo, seguimos trabajando al lado de las personas más vulnerables, con el mismo espíritu y fuerza de nuestras fundadoras. Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas. Y tú, colabora con Manos Unidas.